Hola, hola, bienvenidas a vamos a bordar con Emma de Ro y bienvenidos a mi canal chicas y chicos y aquí continuamos con más videos y espero que les sigan gustando se los estoy mostrando solamente así de y dándole la descripción de lo que tienen o cosas así pero no los estoy abierto porque como son bastantes entonces los videos son eternos y muchas, muchas chicas ya los abrieron entonces nada más les estoy enseñando como los que tengo yo estas dos lamparitas cuando las compré solamente estaban estas en la tienda y estas son en tela prepintada pero enseguida me las encontré con la tela que es beige y estaban las cuatro y entonces me las compré las cuatro para que estuvieran en la misma tela porque me gustó mucho como resaltaba en la tela como café con leche o algo así como el color de la caja más o menos y entonces nada más ya tengo estas que esta es en una ida 14 para bordarse en dos hebras y es 21 por 30 y este lleva poquito lineal no es mucho lo que lleva son detallitos así como para unir las hojitas las hojas de las flores pero no toda la flor solo por la orillita y como media flor y así así es que está muy bonito miren aquí está este este también es 21 por 30 en la ida 14 y solo lleva punto de cruz y un poquitito de punto lineal para las que no les gusta mucho el punto lineal este está bien porque lleva muy poquitito también tengo estas flores que están hermosas me encantan a mí las flores ya se dieron cuenta verdad y son tulipanes en una ida 14 38 por 62 que están grandecitas y están muy bonitas como estas vienen las instrucciones aquí pues no se mira ni la tela ni los hilos según como están acomodados y como en este pues si se ve depende que lo pongas acá si la tela o los hilos que lo puse esta lamparita también me encanta candelero o algo así en una ida 14 26 por 32 y esta si tiene mucho punto lineal pero es muy bonita no lo vamos a negar miren y también este otro lindo gatito por la ventana mirando los pajaritos ahí con ganas de andar con ellos afuera pero está muy nevado muy frío así que le tocó estar adentro y es en una ida 14 mide 30 por 37 y aquí está está muy bien pintada tiene 32 colores y un 2 y 3 en punto francés es lo que se alcanza a ver aquí mide 127 por 165 así que se alcanza a ver aquí así que está muy bien esta tiene historia este kit este kit mi cuñada le gustó mucho y dijo que ella lo quería hacer entonces se lo encargué y dijo que ella quería que saliera grande se lo encargué en una ida 11 para bordarse en 3 hebras y mide 47 por 67 pero que creen solo tiene punto de cruz no lleva punto lineal ni nada pero nunca lo bordó aquí está nunca lo bordó entonces iba a ser su cumpleaños y dije bueno yo lo vi a a ella se lo compré en una ida 11 y yo para mí me lo compré en una ida 14 entonces dije bueno se lo voy a le voy a hacer pero el mío que al cabo si queda grande y se lo hice como en dos semanas más o menos dos semanas se lo bordé porque ella cumple años el 30 de julio o el 31 de julio algo así no me acuerdo bien la fecha entonces era como 14 13 o 14 de julio dije oh le voy a hacer este como no lleva punto lineal ni nada entonces se lo voy a hacer y le bordé el mío y pues ella me regresó me regresó el que yo le había comprado que es en la ida 11 y mire que este lo tiene María José Cepillín que lo agarró en una colaboración o algo así y pues aquí lo tengo yo que todavía no lo bordo miren estas flores también a mí lo que son flores bueno me gusta de todo es más pero como que las flores me llaman más es una ida 14 y mide 42 por 52 también es en en tela prepintada yo lo que hago yo lo que hago que si son de aliexpress procuro que la tela sea pintada para facilitar el trabajo y si no son de aliexpress pues procuro de los que son originales que la tela sea en blanco o limpia así que no está pintada pero bueno este también es en una ida 14 este 44 por 65 este lo compré en aliexpress porque me encanta el faro se me hace tan bonito como un atardecer un amanecer no sé y hay veces que me gustaría vivir como un lugar así lejos de del mundo entero casi se puede decir y me encantaba y me encantaba y para comprar lo original estaba muy caro entonces que fue lo que hice que me lo compré de aliexpress es en una ida 14 pintada y ya cuando lo compré en aliexpress todavía no me llegaba cuando me lo encontré en la pulga el original por un dólar pero pues ni modo digo así tengo dos para yo bordar uno que alguien borde otro y mirar cuál es la diferencia de el original y la copia este también solo es punto de cruz y delineado y el original si lleva medio punto este no pero bueno ya está aquí pues muy bien esta es una hada de Nora Corbett de John Sander por cuando cambió la la portada prácticamente y es en una ida 14 mide 25 por 34 también es chiquita también es prepintada y esta como encontré lo que son los avalorios originales y el kit no traía avalorios pues dije aquí se los pongo porque es esta miren y pues queda muy bonita también y aquí están los gatitos costureros que estos he traído muchas ganas de bordarlos y yo los compré en aida blanca y he visto que muchos los bordan en aida así como color de la de la caja y se ven muy bonitos y ahora no sé si bordarlos aquí o cambiarles la tela pero no sé voy a ver qué hago es en una ida 14 y me den 35 por 52 pero están muy bonitos ya muchas chicas los han bordado quedan hermosos estos caballitos también son del petite dimension esas son las copias es en una ida 14 me de 30 por 21 y este también lleva muy poquito punto lineal y solo lleva punto de cruz aquí tiene más un poquito de cambio de color pero se ve muy bien aquí la mamá aquí el caballito chiquito caballito chiquito y también este me gusta mucho es un dimension y es como un amanecer un anochecer no sé tal vez un amanecer porque aquí están dos como papá e hijo que están pescando y se me hace muy bonito este también viene siendo un dimension y este mide 40 es en una ida 14 y mide 41 por 33 y este solo lleva punto de cruz y como lo que es aquí para el barco lleva un poquito de punto lineal y aquí las cañitas y todo lo demás es punto de cruz el original se lleva medio punto pero este no y pues miren chicas aquí tengo yo mi casa victoriana es también la compré hace como unos cuatro años más o menos y no todavía no tengo el gusto de ponerme a bordarla la compré la compré antes de que marina del canal de los bordados de marina se pusiera a bordarla antes de eso yo ya la tenía para cuando ella la compró y ella la terminó y yo aquí la tengo en su paquete es en una ida 14 y mide 34 por 62 y hace que como un año más o menos me la encontré en original y también ahora no sé cuál bordar si la original o esta para rápido que rápido porque a lo mejor te vas a equivocar manos porque como ya está pintada solo es bordar pero son las mismas cruces una y otra en lo que es la casita los árboles y todo eso en el cielo a lo mejor si son un poquito menos de cruces la original porque ya viene en tela azul y esta hay que bordar todo lo azul pero ya miraremos que hacemos y yo en vez de hacerle punto francés le voy a poner a valores eso si lo tengo bien claro y miren aquí tengo esta hada de las flores creo que esta también es un verbaco o algo así yo mire que era pero no un lanarte pues no estoy bien segura esta es en aida 14 para bordarse en dos hebras y es 27 por 34 y esta si lleva un punto lineal pero como alrededor nada más para definir bien en las manos las alas alrededor de la flor la carita y esta muy bonita miren aquí tengo este ángel creo que es de la bandera lace o de Nora Corbett no recuerdo bien pero es en una ida 14 y mide 33 por 54 y esto lo único que no tienen los kits de antes si lleva hilo metálico y todo pero lo único que no traen en estos kits que son jansande son los avalorios así que esos hay que conseguirlos aparte y aquí en este te da la opción de bordarlo todo a punto de cruz pero si tú sabes que llevan avalorios y se ve muy bonito los demás pues hay que buscarlos ¿verdad? y esta flor morada esta la compré en Amazon y fue de las primeras que compré lo cual quiere decir que este kit ya tengo más de 8 años con él y lo iba a bordar rapidito y miren aquí está todavía esta es en una ida 11 para bordarse en 3 hebras ah no es en una ida 14 aquí dice y mide 36 por 36 aquí está el gráfico se ve muy bien y mide 144 por 144 si es en una ida 14 aquí se ve poquito pero esta no es pintada la tela esa es en tela blanca aquí este también de para un aniversario de bodas está muy bonito y este también es en una ida 14 de 29 por 22 es un verbaco también y pues aquí está miren hay un poquito más de cambio de color en lo que son las manos y lleva punto lineal en lo que es la flor solamente y todo lo demás es punto de cruz miren que les digo de estas flores que me encantan de estas creo que son como como 3 más como de esta medida pero a mi la que más me gustó fue esta por las flores y también es en una ida blanca 14 no es en una ida 14 y la tela es prepintada y mide 30 por 41 y miren lleva mucho pedazo de un solo color que es lo que te hace aventajar más en el en el bordado y esto también ya tengo como unos 7 años o si no más que la compré ya vamos a acabar con los que son de aliexpress para seguir con los que son originales miren este también creo que es un barbaco o un lanarte algo así no recuerdo bien su maceta de flores un libro un sombrero en una ida 14 26 por 35 tiene unos colores muy bonitos aquí está también me la compré hace como unos 6 años o más ya todos estos que ya tienen muchos años no son de de este año ni del año pasado ya tienen muchos años esta es en una ida 14 mide 48 por 54 es un gold gold collection de dimensión y esta se lleva punto de cruz y punto lineal y nudo francés esta se lleva de todo un poco y confeti confeti no tiene pero tiene su cambio de color y esta hace que como dos años me encontré el kit original que este creo que me salió como en 7 8 dólares y el kit original lo compré no este me salió en 10 dólares algo así 9 y algo o 10 y algo algo así y el kit original y el kit original me salió en 7 50 así es que también este lo tengo digamos que repetir esta también la tengo en original este es de riolix porque el caballo lo tengo original dije bueno voy a comprar la gallina porque no la encontraba en original la compré y de cuando compré esta como al año encontré la gallina en 3 dólares el original entonces pues tengo la copia y el original es también en una ida 14 mide 35 por 33 y son los puntos de cruz y está muy bien lleva cambio de color pero está muy bonita y aquí está esto que también es de Nora Corvette nomás no recuerdo si es un Nora Corvette o es un Mirabilia pero es esta niña en el columpio es en una tela prepintada en la ida 14 mide 41 por 38 y está muy bonita miren y pues este creo que este no lleva valor o lleva poquitos pero el kit no los trae así que hay que conseguirlos y ya casi terminamos de lo que son estos de esta caja esta es una chupa rosa creo que este es un petit de gold collection de dimension y pues aquí tiene su colibrí su maceta de flores en la ventana su cortina y todo es en una ida 14 21 por 30 y pues está muy bonita miren pues es cuando las bolsas venían así que me gustaban más estas bolsas que las que tienen siempre pero bueno y aquí está miren tiene 30 colores y es 90 por 126 y tiene como unos 5 o 6 en punto lineal y uno en punto francés que el punto francés nada más es para el ojo de la chupa rosa o colibrío como le digan y miren este es un kit ruso o algo así pero el kit creo que el gráfico en epce creo que costaba como 8 o 9 dólares y este kit yo lo agarré para un black friday hace como 4 o 5 años también y creo que me costó 5 dólares lo cual que me convenía mejor el el kit que el que solo el puro gráfico porque aparte tenía que comprar la tela y los hilos también es en una ida 14 mide 36 por 44 y este de que lleva algo tiene aquí es el un dedal que yo digo más bien que es un anillo estos y un un enhebrador de paraguitas así que esto es lo que traigo bueno creo que en esta caja son los que tengo que son dali express y todos estos que miran aquí todos estos que miran aquí van a ser originales y pues ahorita nos vemos en otro video porque estoy grabando lo uno tras otro para ir aventajando porque como voy a acomodar aquí entonces no puedo ahora grab unos mañana otros tengo que tratar de grabar lo más que pueda o sea que nos vemos bye que estén bien